Hizo su debut en la película musical Melodías Inolvidables, 1959, al lado de Enrique Rambal, María Elena Márquez, Demetrio González y Domingo Soler. Fue la novia de Gaspar Genén, Capulina, en Barridos y Regados, 1963, y de Marco Antonio Campos, Viruta, en Cada quien su lucha y la cigüeña distraída, ambas de 1966. Actuó como la enamorada de Antonio Aguilar en dos películas, el drama revolucionario Juan Colorado, 1966, en donde interpretó a la trágica Silvia Guerrero, y la comedia Los Alegres Aguilares, 1967. Terminó su carrera cinematográfica en la década de los 70 con la película de Blue Damon La Mafia Amarilla, 1975. Participó también en producciones televisivas como La Voz de la Tierra, 1982, con Joaquín Cordero, Sergio Kleiner, Ana Berta Lepe, Delia Magaña y Teresa Velázquez. Su última aparición fue en la telenovela María José, 1995.